Michael Myers. Miguel Myers es uno de los íconos más populares dentro del slasher. Y es que las películas de Halloween, por más dudosa calidad que tengan, no me niegues que son muy entretenidas de ver. Y por si no lo notaste, Michael Myers usa diferentes máscaras a lo largo de las películas. Algunas bastante got, pero también tuvimos otras que estaban muy chafas. Pues ven y acompáñame y veamos las peores y las mejores máscaras de Michael Myers. Pues alista los cuchillos y comencemos. En la primera peli lleva la máscara más got en mi opinión. Literalmente para mí es la mejor. Ese diseño serio me encanta. En la secuela lleva la misma máscara, pero con algunos pequeños cambios. Se ve un poco más hinchada. La coloración también es un poco diferente, pero aún así me sirve. Es una máscara muy aceptable. Ahora sí toca analizar a las que son XD. La trilogía de Thor tiene las máscaras más cutres de Michael. La 4 es una película que me encanta bastante. Pero hey, su máscara es... Tiene una expresión desorprendido. Se ve como asustado. Y en algún momento de la película cambia de color. Con la piel rosada y el cabello rubio. ¿Qué onda con eso? Eso sí fue muy XD. En mi opinión personal creo que es de las peores. Ahora vamos con la 5, que supuestamente tendría que ser la misma máscara. Pero oh, es muy diferente. Tiene el cabello un poco más largo. Y no tiene mewi ni siquiera. Y esta vez tiene la cara enojada. Me agrada algo, pero creo que no es de las mejores. En la 6 tendríamos la máscara más rescatable. Es una máscara que sí, me gustó. Pero creo que no se acerca a una de las mejores. Pero sí, es muy aceptable. Su diseño me gusta, se ve un poco más tenebroso. En fin, eliminarían a la trilogía de Thor para acercarse a otro nuevo canon. H20 tendría de las peores máscaras en mi opinión. Y es que usan bastantes aquí. Y ninguna me convencen sinceramente. H20 es una película que me gusta bastante. Pero las máscaras de Michael, no. Usan uno con ojos muy grandes. También una aberración con CGI. O sea, ¿por qué? También la máscara en la que se le ven sus ojos. Nunca me gustó que se vean los ojos de Michael. En fin, después tendríamos Halloween Resurrección. Que continúa la cronología. Y su máscara de Michael está súper maquillada. Literalmente está súper maquillada. Después de esto, la saga tomaría un reinicio. La versión de Halloween de Robson nos trajo de las máscaras más cochinas de la saga. Me encantan las máscaras que usan en la primera. Le da un aspecto brutal a Michael. Y literalmente esta versión se ve súper intimidante. Obvio, bro, es de mis favoritas. En la secuela su máscara está más destruido. Le da un toque más creepy. Y se le ve una parte de su cara. Pero no lo vemos mucho usando su máscara. Aquí parece ya más un vagabundo. Pero aún así, creo que no se acerca mucho al nivel de la primera. Esta línea cronológica sería echada a un lado. Porque en el 2018 se abriría otra línea de tiempo. La trilogía de Blondhouse. O también la trilogía de Haddonfield. Y uff, la primera máscara que usa Michael está impecable. Literalmente, bro, es una de las mejores. Superó al de Robson, en mi opinión. En su secuela usa la misma máscara, pero más dañada. Tiene la mitad de la cara quemada. Y eso le da un toque más chido, en mi opinión. Literalmente me encanta todo got. Y en Halloween End se ve una máscara muy... Es que aquí Michael es súper nerfeado. Qué decepcionante final para la trilogía. La máscara que vemos aquí tampoco no es tan chida que digamos. Ojo, es mi humilde opinión. Puede ser que alguna de estas te logre gustar. Y eso se respeta totalmente. Pero bueno, coméntame cuáles fueron las peores máscaras de Michael. Y cuáles fueron de las GOT. Déjalo todo en los comentarios que me encanta leerte. Hey, si el video te gustó por favor regálame un like. YouTube solo quiere que le des likes. También suscríbete al canal, en serio, me encantaría tenerte por aquí. La vas a pasar muy bien. Aquí somos fans de las películas de terror. También quiero mandarle un gran abrazo a los miembros del canal que patrocinan el contenido. Muchas gracias, su aportación ayuda a que el canal siga creciendo. Tampoco no me olvido de ti espectador promedio. Tú también eres una pieza fundamental para el éxito de Pelivideos Oficial. Muchas gracias por eso. Bueno, yo soy Pelivideos Oficial y conmigo será en un próximo video. Muchas gracias, en serio. Se me cuidan, un abrazo fuerte. Bye.